Me dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llama Tejate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. ¡Báile, viejo! ¡Báile! Quieren el compartido, a cantar de mis corridos, traigan perico y cerveza, también botella de vino. ¡Áblele, pues, pariente! Tengo pleba, armando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente. Mi gente me ha apoyado, por eso tengo lugar, y en el momento preciso, no me he sabido rasgar. Los números andan fuertes, por todo ser muy sabido, las cosas se unen bien, porque somos muy unidos. ¡Gracias! Estaban haciendo una pista en la sierra, porque en nueva línea querían empezar. Cuando se divisa un boludo en el aire, y en pocos segundos bajó a aterrizar. Pero lo más raro, que era azul con blanco, eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndole a quieren para traficar. ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan, ¿por qué palas se la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan, con esos toritos se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán, y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno, dicen que mañana nos van a llevar. Pero con billetes dicen que se arreglan, y todas las zafras nos dejan chambear. ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe, y diles que quiero con ellos hablar. Que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar. Quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. A los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen caballo, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura. Y que los hará una dama, al fin, ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. A los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento buen caballo, aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrara, el puste de una montura. Y que los hará una dama, al fin, ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama. Estaban haciendo una pista en la sierra, porque nueva línea querían empezar. Cuando se divisa un boludo en el aire, y en pocos segundos bajo a aterrizar. Pero lo más raro, que era azul con blanco, eran elementos de la federal. Llegan ajustando a los trabajadores, diciéndola quieren para traficar. ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan, ¿por qué palas en la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan, con esos toritos se puede arreglar. Como ahora los radios ya son muy usuales, se comunicaron para Culiacán. Culiacán, y en clave se hablaron, nos cayó el gobierno. Dicen que mañana nos van a llevar, pero con billetes dicen que se arreglan. Y todas las afras nos dejan chambear. Cuanto es lo que piden, preguntaba el jefe, y diles que quiero con ellos hablar. Que vayan al rancho donde yo he nacido, allá tengo pista para aterrizar. Quiero que se pongan al tiro conmigo, y buen billetito se van a llevar. Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza, si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera, y del infierno se escapa, y se persigue en la iglesia. Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar, sobre un saliente lo grande, chequen su historia nomás, de chorra y ser en el amor, hay muchos hijos por ahí. A veces en residencias, a veces casa campañan, los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama, de fecha a veces en las cuevas, o aquí en el Chapo le llaman. Por medio de este corrido, voy a mandar saludar, a aquellos viejos amigos, que no he podido olvidar, soy el que va a mi sobrino, para otro Chapo que es más. ¡Gracias! Cuando sientas cansada la vida, y odies a ese hombre, y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando, con ansia siempre este rey pobre. Que vendió hasta el palacio, por verte dichosa y feliz. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Y un rey pobre, y un rey pobre, dejaste, con ganas de verte feliz. Un rey pobre, llorando de amor, que verás por las calles, sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie, cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida, y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos, y con ella te fuiste. Y a un rey pobre, dejaste, con ganas de volverte a ver. Y a un rey pobre, llorando día y noche, verás por las calles, sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie, cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó. No se cuantos años tengas, y ni quiso. Quisiera saberlo, vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves vamos Pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Para ver cuánto puedo agarrar pajarillos Que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Y sin raspar muertos Y sin raspar muertos A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres De más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó ¡Ja, ja, 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 y tus besos por amarte con toda mi vida y con palabras de rey mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver y un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó los vicios tengo en la vida no son dinero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma los lomos de buen caballo y la zanca de una dama lomo de buen caballo bajo a ver a mi ranchera aunque me siento venga yo me pierdo en unas caderas a un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios los lomos de buen caballo y la zanca de una dama y la zanca de una dama me pierdo en unas caderas a un hueco nunca le fallo y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el puste de una montura y que lo usara una dama al fin ya después de muerto si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios los lomos de buen caballo y la zanca de una dama es que noACU capitolo es que noACU Aumenta el dolor, son mis ilusiones, mi vida a tu lado, mi pecho se encuentra de pie enamorado. Como las espinas, como las espinas que tiene una flor, ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste y me dejaste. Con el alma herida, ay cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo. Y irás a mi tumba, irás a mi tumba y llorarás. ¡Échale mi tumba a mi tumba! ¡Ah, qué bárbaro viejo! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro. ¡Casi nadie! ¡Mira! 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 Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiziopaya ustedes recordarán Que el señor Valentín feliz le disparó por detrás La carga de su pistola A don León acompaña El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali disfrazado de vegano Traía su pistola Super pro parque americano Con sus cuatro carregadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín feliz Estaba Valentín feliz Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Cuenta misma Ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Yo no me rindo Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Se alejó de mi lado La ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero Que un día me curó Desde entonces se ha vuelto de fuego Mi sangre en la duvena Desde entonces la sombra del árbol También se acabó Que tristeza las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba Un día se secó El cacar con pared Ella no ve donde ella vivía Una noche después de su ausencia También se quemó Y échale con patrines A viejón Qué bárbaro pariente Los caminos que juntos nos vieron Se llenan de espinas Por la noche Por la noche me dice Los vientos que no volverán Ha mancado A veces a las aves del campo Se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacar con paredes de algo de donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Se ardió viejo Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas en la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Déjate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Báile, viejo, báile Quiero en el compartido A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Tengo plebada de mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me ha apoyado Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabido La cosa se pone bien Porque somos muy unidos Gracias ¡Gracias! Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pureza Tu ambición es el dinero Buscate otro pernito Porque yo ya no te quiero ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Rimo! Pensaste en mejorarte Con los amores de bonrito Qué feliz se la pasaste Con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no le vale ¡Y échale, compa, chapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulada! ¡Qué no! ¡Día! Un besote, mi tío ¡Qué barro! ¡Qué chulada! ¡Y gente no vale Es muchísima gracia! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Para qué te pones triste Si es inútil Dile que llores Porque el día que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorecito Que arruma a mis amores Para mi tía Lulú ¿Dónde andas? ¡Yeah! ¡Uh! Mi carnaval El huilo Ahí andas jugando voleibol ¡Ja, ja, ja, ja! Que calibre mi camino Sigue tu porto sendero Mi destino es la pureza Tu amición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! Maldito sea Mi destino Maldita sea Mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Lleva a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga Iba escondida también Adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comía Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! De los pies a la cabeza El bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo a su altura Porque el grande entre los grandes A ver quién tiene una duda ¡Ale, va, por ende! ¡Ale, va! Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan, respetan Si la ofenden se acelera Y del infierno se escapan Y se persigue en la iglesia Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobre el salve entre los grandes Chequen su historia nomás De chorra y ser en el amor Hay muchos hijos ¡Guerán! A veces en residencia A veces casa campañan Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama De fecha a veces en la escuela Y en el chapo le llamas ¡Suscríbete! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, guacho, chi! ¡Sois agente de Otémonos! ¡Suscríbete! 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 En este corrido voy a mandar saludar a aquellos viejos amigos que no he podido olvidar Soy este opa, mi sobrino, para otro chapo que es mal Se les volvió collo hormiga, un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse, un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoloya Por dar garantías a narcos, que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Fui los líderes ni los narcos que estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Solamente así, la neta Hay una canción que se llama El amor de un pobre señor Si sale, vamos a hacer un placer Háblala compadre, muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestro amigo Valentín Berarde Señor Valentín, ¿dónde andas, amigo? Gracias, hermano, gracias Vamos a hacer un placer Dice así Llorando en silencio me paso las horas Pensando en que nunca se veas para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres sin gratas no saben a más Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque un bebé tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Es todo, Kumari Muchas gracias Ahí estamos Y arriba Guanajuato, Kumari Saludos Gracias Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero oye No tengo como por dios cero Porque el cariño nos tiene valor Pero tus caricias se las entregaste Es todo, ¿qué vale mucho más que yo? Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor Y hubo el emparente Uno más sabe, primo Uno más sabe, primo Muchísimas gracias Todo empezó en Abregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese ya no es a la bazooka tronaba Era Mario Pistolero Que no le quemé nada Tenían el súper Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en roca linda Tomaré la quince azul Con robo para Sinaloa Destruyeron un rete Al entrar a la bojoa Ayer parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Curicero Curicero del Estado Municipales y guacho Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Se les desapareció Era fantasma Era fantasma Dicen que es gente de lena Otro dice que el chapo Se va a quedar un cerro y no toca Pues son de muy antorrando Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sale, se llama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La más alegre de todas las mantornadoras Era la rapa y linda En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalá Se vi uno al otro Se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enerjece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Yéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallocinos Volta a su rival Estira en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones que me quedo a tu lado Mi pecho se encuentra de ti enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba Y ahí llorarás Y échale mi compadre Ah que bárbaro viejo Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro Casi nadie Mira Eres una rosa Llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Es tierra del alma Y aumenta el dolor Son mis ilusiones Vivir a tu lado Mi pecho se encuentra Vendrá De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luz Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a Don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contesto nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde No lo mandaba Dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma a Dolores mataba Música El rancho está abandonado María y María María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme De una cruda Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Gracias viejo Gracias Música Tengo sufrimiento Porque te busco y no es verdad Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero un chingo Y no lo puedo evitar Música 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 Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad Música Gracias de veras Muchisimas gracias por esos Por esos aplausos Ese apoyo que nos brindan Próximamente Ahí viene el disco nuevecito viejo Nuevecito Por acá me entramos Un saludo ese Compare Un saludo para Para Willy Para Dani Miguel Mi compa Amor El corrido Del 24 viejo Sale Botas del mal creado Vamos a complacer Claro que si viejo Saludos La gente de Huachachi Toda la gente bonita Gente de Temoris Saludos para la gente de Coautemo Toda la bonita gente Que hoy se encuentra aquí con nosotros Compa Miguel Continuamos continuando viejo Sale pues compare Como no nos saludamos Muchísimo cariño Música Para todos mis amigos Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Hacendado y domador De caballos de montura Música Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Música El hacendado forzó La hembra del caporal Música Eres potranca la lina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral Música La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Música Música Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño Y no te de llevar a enanca Música Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Música Cayo muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda Fue trancas Hoy se llama La preciosa Música Música Las horm OHI Salud La הק Y El y 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